El primer centro de Albato Wash lavado brillante de vehículo. La realidad es que en aspectos de decoración no teníamos mucha idea. El centro era bastante feo a la hora de recordarlo, pero la fuerza comercial que teníamos era alucinante. Empezamos con una innovación en el nombre, incluíamos la palabra brillante. Queríamos ya de entrada separarnos de los lavados de coches. No queríamos ser un lavado, pero la realidad es que no nos conocía nadie. Podíamos tener mucho ímpetu, podíamos tener mucha pasión, podíamos tener una actitud increíble, pero no nos conocía ni Dios. O sea, en la palabra lavado tuvimos que añadirla, pero le añadimos lavado brillante de vehículos y poco a poco nos dimos cuenta que empezábamos a marcar tendencia. Queríamos un concesionario, queríamos una imagen limpia. Entonces empezamos con nuestros centros de segunda generación que llevaron como denominación el concesionario oficial del brillo. Y cada vez más nos dábamos cuenta que estábamos comenzando una etapa en la limpieza de vehículos a nivel nacional. Porque sin ningún lugar a duda empezaron a aparecer la palabra brillante, concesionario, exposición. Empezamos a verla como setas naciendo por todos lados. Y ahí nos dimos cuenta que realmente estábamos empezando a ser seguidos por muchas empresas del sector. Si al espíritu competitivo le sumas la pasión y encima ahora le sumas los recursos, porque ya empezábamos a tener muchísimos centros, pues dijimos vamos a hacer esto cada vez más grande para que los clientes vivan una experiencia de compra alucinante y los franquiciados puedan ser cada vez más exitosos con su negocio, puedan ganar cada vez más dinero, que es lo que realmente nos hace exitosos a nosotros como franquicia. Vamos a demostrarle a la gente que realmente lo que hacemos es sorprendente. Nuestro nombre lo lleva, nuestro eslogan lo llevan incorporado. Y la remodelación de nuestros nuevos centros, la nueva imagen demuestra qué es Albato Wash. Ahora que ya tenemos una potencia muy grande y que los clientes saben lo que hacemos y que los emprendedores y los inversores saben lo que hacemos, ahora sí que nos vamos a desprender absolutamente de todo lo que nos vincule con un lavadero de coches. Albato Wash pasa a llamarse Albato. Adiós el Wash. Adiós el lavado. Albato. Y nos dedicamos a dejar los coches como nadie puede dejarlos en el mundo. Y nos dedicamos a abrir negocios de éxito como nadie puede hacerlo en nuestro sector. Solo nosotros. Pero realmente hay algo que nos mueve mucho más que son los coches, que es esa pasión por los coches. Por lo tanto, hemos buscado la parte del mundo en la que se concentra la máxima pasión de coches. Y la hemos encontrado, ni más ni menos, que en Dubái. Creemos que si vamos en el camino de la pasión, de la ilusión y de los clientes, Dubái es el lugar. Hemos estado ahí y ya está todo preparado para empezar con un nuevo centro en ese sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!